Hola y bienvenidos a este Café OVNI y Paranormal de Viernes de aquí desde Buenos Aires, Argentina, con un día medio nubladito, parece que está por margar a llover. Y hoy quería hablarles sobre la Luna, qué pasa con nuestro satélite natural, es natural, no es, está hueca, qué ocurre con ella y por qué es noticia desde hace unos días. Así que empezamos. Bien, desde hace un tiempo nuestro satélite natural, que no lo sería tanto, según diversas teorías de la conspiración, y no tanto, es noticia, ya que muchos se preguntan, por ejemplo, por qué se está oxidando. Si recuerdan estos días, bueno, la Luna fue noticia por eso, ¿no?, qué pasaba con esa oxidación. Y de acuerdo a diversos medios esto ocurriría porque si bien el satélite carece de oxígeno, sí tendría agua congelada y una variedad de minerales en su superficie, de acuerdo a la primera misión lunar de India que realizó ese descubrimiento. Después de meses de investigación descubrí que estaba viendo la firma de Matites, dijo Joy Lee, investigadora asistente del Instituto de Geofísica y Planetología, HIGP, de Hawái, en la Escuela de Ciencia y Tecnología Scénica Terrestre, SOFST, de la Universidad de Manoa. Por su parte, la coautora del estudio, Abigail Heyman, no quería que, no quería, perdón, para nada en este hallazgo. Los hematíes, como señaló, no deberían existir. Hematíes, le dice ella, hematíes, le dice el otro investigador, Joy Lee. Bien, los hematíes no deberían existir, teniendo en cuenta las condiciones presentes en la Luna, según un comunicado del JPL o Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. Este óxido requiere la presencia de agua líquida y oxígeno para formarse. Más hematíes en el lado lunar sugerirían que la oxidación podría estar relacionada con la Tierra, dijo el profesor Lee. Esto me recordó el descubrimiento de la misión lunar japonesa, Kaguya, 2007, bueno, 2007, ¿no? La que se hizo. De que el oxígeno de la atmósfera de la Tierra puede ser transportado a la superficie lunar por el viento solar cuando la Luna está en la cola magnética de la Tierra, agregó. Otra teoría en relación con nuestro satélite es si pudiera ser hueca y si en su interior pudiera haber una megaestructura, que es algo que también desde hace un tiempo bastante largo se viene diciendo. Bien, según las palabras de Isaac Asimov, estudiando el resto del sistema solar llegamos a la conclusión de que la Luna no debería estar ahí. Bueno, lo dice Isaac Asimov. En la década del 60, los científicos rusos Mikhail Basin y Alexander Shcherbakov, avalada por investigadores, postularon una hipótesis de ocho puntos llamados misterios. Como por ejemplo, la Luna antinatural o cambalache cósmico, la curvatura inverosímil, los cráteres lunares, los mares lunares, los mascones, la simetría geográfica, la baja densidad lunar y su origen, si se debió a un choque de planetas o si fue la atracción de la Tierra la que la captó e hizo prisionera. ¿Pero con qué fin? Podría haber sido construida la Luna si en una de esas extrañas teorías la hubieran construido seres dotados de inteligencia. Claro, ¿por qué la habrían hecho? Es algo también como que llama la atención. ¿Por qué o para qué? Bien, según el contactado estadounidense Collie Wood y el investigador y escritor David Wilcox, de quienes, bueno, ya hablamos en otros videos, ¿no? O sea, con la alianza, ¿no? La esfera, que eso ya después hablaremos más sobre la alianza. Bien, según el contactado estadounidense Collie Wood y el investigador y escritor David Wilcox afirman que la Luna es hueca y sirvió como hogar por una civilización alienígena que vivió en la Tierra miles de millones de años antes que los humanos. O sea, una civilización, bueno, pre... a la humana, ¿no? Previa. Bien, citan a las esferas de Klebstor, pequeñas bolas de pirita con surcos finos, como evidencia de que una antigua raza de constructores ocupó la Tierra hace miles de millones de años. Otra teoría ufológica, o tildada de conspiranoica, fue la que señalaba que en el interior de la Luna habría una megaestructura metálica perteneciente a los dracos reptilianos y alguna que alertaba sobre un gran proyector de la Matrix sobre el planeta Tierra, que esa es otra teoría, bueno, la cual pensar, ¿no? O sea, qué tal si, obviamente, la Luna está ahí por algo, ¿no? Qué tal si proyecta algo sobre la Tierra o esa malla Matrix o esa malla, como le dicen, ¿no?, de la ilusión. Bien, lo cierto es que existen muchos documentos fílmicos y fotográficos o estudios que podrían llevarnos a pensar que nuestro satélite natural quizás no lo sea tanto y, bueno, precisamente, ¿no?, pensemos eso. Tal vez la Luna no es algo natural como pensábamos hasta hace un tiempo y quizás es que hay por algo. Como ayer hablábamos de la mini Luna, ¿no?, ese objeto que algunos científicos, o sea, en breve, bueno, estudiarán, ¿no?, pero están incluso viendo su trayectoria, dicen que puede ser caótico, después dicen que no lo puede ser tanto o no lo sería tanto y no se ponen de acuerdo qué es, un asteroide, o sea, una parte de un cohete, basura espacial, algo metálico o, bueno, esa especie de mini Luna. Bueno, ahora estamos viendo nuestro satélite natural o quizás artificial y, bueno, preguntémonos por qué está ahí arriba y para qué. Así que, bueno, por el momento esto. Quería tratar este tema y será hasta el próximo video. Muchísimas gracias a quienes se van sumando y que tengan un excelente viernes. Que estén muy, pero muy bien. Hasta pronto.